Decimas octavas jornadas académicas y séptimo congreso colombiano de contratación pública. El Estado en tiempos de crisis. Ponencia, la responsabilidad precontractual en contratos de regímenes especiales. Por el magistrado del Consejo de Estado, Martín Bermúdez Muñoz. Agradezco la invitación de la Universidad de los Andes a participar en estas jornadas de derecho contractual. Quiero invitarlos a que discutamos el tema de la responsabilidad precontractual de las entidades sometidas al derecho privado. Es un tema que tiene que ver fundamentalmente o nace particularmente de la expedición el año pasado de una sentencia de unificación en la que se somete a estas entidades al derecho privado tanto en sus actos como en sus contratos. Les extiendo una cordial invitación para que podamos discutir conjuntamente el tema anterior. Muchas gracias. La problemática. Nos vamos a referir a la responsabilidad de las empresas de servicios públicos y de las entidades sometidas al derecho privado en relación con la obligación de indemnizar perjuicios bajo el título de la responsabilidad precontractual. Esto es, puntualmente vamos a tratar cómo deben responder esas empresas o cuáles son las responsabilidades de esas empresas cuando abren un proceso licitatorio y o bien no adjudican el proceso licitatorio o bien se lo adjudican a una persona que no tenía el derecho a ser la adjudicataria. A raíz de la sentencia de unificación cambia el sistema o el régimen de esas empresas del derecho público al derecho privado. Razón por la cual lo que viene ahora es discutir bajo qué condiciones del derecho sustancial esas empresas deben responder y particularmente de qué modo debe acreditarse el perjuicio que podría recibirse como consecuencia de lo anterior. Antecedentes y conceptos El 3 de septiembre del año 2020, el Consejo de Estado, en la sección tercera, componencia del doctor Alberto Montaña, expide una sentencia de unificación que tiene por objeto definir o resolver algunas controversias relativas a la responsabilidad precontractual de las empresas de servicios públicos domiciliarios. El problema particularmente que se presentaba o que se presenta en relación con estas empresas es que la ley determinó que ellas están sometidas al derecho privado, razón por la cual sus actos y sus contratos deben regirse por el derecho civil y por el derecho comercial. Sin embargo, también por disposición de la ley, estas empresas tienen la característica de estar sometidas a los principios generales de la función administrativa. El artículo 13 de la ley 1150 indica que la actividad contractual de las empresas no sometidas al estatuto de contratación pública estará sometida a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. ¿Qué quiere decir lo anterior entonces? Que estas empresas, si bien es cierto, deben regirse por las normas de derecho privado, también la ley dice que deben acatar determinados principios. Y digamos que la dificultad de establecer cómo deben contratar, cómo deben hacer los pliegos, cómo deben realizar o diseñar sus manuales de contratación, qué obligaciones tienen al momento de abrir una licitación. Y si están vinculadas o están regidas o pueden obrar de la misma manera que un particular, pues encuentra de alguna manera la dificultad de decir, usted puede obrar como un particular, pero digamos que, ojo, usted está sometido a los principios de la función administrativa. Entonces, para rápidamente abrir y dar el primer punto de debate, o la primera pregunta que uno podría hacerse es, una empresa de servicios, una empresa sometida al derecho privado, está obligada a cumplir el principio de planeación, está obligada al abrir un proceso de licitación a celebrar el contrato, porque uno podría pensar que una empresa entre particulares no tiene esas obligaciones, que una empresa entre particulares puede perfectamente abrir un proceso de contratación sin obligarse a celebrar el contrato, abrir un proceso de contratación simplemente para mirar cuál es el estado del mercado. Una empresa privada puede, creo, perfectamente decir, yo quiero saber si tercerizo determinada actividad dependiendo de las ofertas que me hagan, o si simplemente continúo realizándola yo mismo sin adjudicarles a un tercero. Eso lo puede hacer perfectamente una empresa privada, porque la empresa privada está sometida a la autonomía de la voluntad y puede, cuando abre el proceso de licitación o cuando abre la oferta pública, decir claramente, yo hago esta oferta sin ninguna obligación, no me obligo a contratar, decidiré si contrato después, de manera que si usted me quiere formular la oferta, usted sabe el riesgo al que se somete, sabe que yo no tengo ninguna obligación de adjudicarle el contrato. Análisis y planteamiento. La pregunta es si una empresa que está sometida a principios de función administrativa, principios como la imparcialidad, principios como la transparencia, principios como la igualdad, en la que le dice usted debe tratar a las personas como iguales, debe ser transparente en sus decisiones, no puede hacer discriminaciones, debe planear, debe obrar con eficacia. Si una empresa de servicios públicos puede obrar, estando sujeto a esos principios, puede obrar de esa manera. Y la pregunta fundamental es, ¿cómo obramos de esa manera? ¿Y qué va a pensar el juez cuando adopte esa decisión? Porque viene el segundo problema, que es muy importante en este punto, es si uno puede regir las normas de contratación y los procedimientos de contratación y en general la ley que rige un contrato, puede ser, en lugar de ser una disposición legal, puede ser un principio. Porque el principio, ustedes todos lo saben, no es una regla fija, no me dice a mí cómo debo actuar, sino me dice usted debería actuar teniendo en cuenta este principio. Razón por la cual aplíquelo en la medida en que usted crea que es conveniente o en la medida en que usted crea que es adecuado. Entonces una empresa puede pensar, ejemplo, yo puedo decidir adjudicar un contrato sin ninguna motivación porque es una decisión discrecional y porque lo anuncié así y porque no estoy afectando a nadie y porque desde el principio lo dije así. Un juez puede pensar al momento de juzgar esa actividad que se viola el principio de transparencia, que se viola el principio de motivación, porque una empresa que está sujeta a estos principios no puede ser discrecional y debe expresarle al ciudadano, expresarle al que participa, las razones por las cuales adjudica o no. Entonces digamos que el primer problema que presenta la regulación legal de estas empresas, es decir, usted está sujeto al derecho privado, pero adicionalmente le digo, usted debe cumplir los principios y esos principios los define el juez al momento de resolver la controversia. Y creo que este problema se presenta en general con todos los principios que se están aplicando hoy en el derecho contractual. Entonces hoy estamos llenos de principios, el principio de no venir contra sus propios actos, a partir del cual se empiezan a desarrollar reglas de acuerdo a como el juez considere en el momento de fallar que debe cumplirse el principio. Yo doy un ejemplo que es una discusión jurisprudencial que ustedes todos conocen. Alguna jurisprudencia mayoritaria hasta ahora ha señalado que si un contratista al modificar un contrato no deja constancia de que tiene reclamaciones, posteriormente no puede hacerlo. Porque a juicio de la jurisprudencia o a juicio del juez, eso rompe el principio de no venir contra sus propios actos cuando en realidad eso no era una regla. Por eso a mí me ha parecido muy pertinente hacer una relación o hacer una lectura de unas opiniones del profesor Eduardo Costa, que es un profesor brasilero en materia de principios, porque me parece que define perfectamente cuál es el problema del principio y lo que nos está indicando Eduardo Costa en este punto es fundamentalmente que entre el caso práctico y el principio hay una regla y que esa regla la elabora el juez al momento de dictar sentencia. Entonces dice rápidamente, Costa dice, sin embargo, aplicar un principio legal es conocer el punto de partida, pero nunca el punto final. Es un camino aleatorio hacia un destino incierto. De hecho, la teoría de los principios presenta al Poder Judicial un cheque en blanco. Dada las innumerables alternativas para dosificar un determinado principio, el juez tiene un megapoder que va a aplicar. Y dice puntualmente, entre principio y caso, hay una regla que lo dosifica y lo concreta. No es posible aplicar principios sino reglas. El juez produce de manera transversal una ley genuina en sentido material con impacto en hechos pasados. Dice él, entramos a un mar turbulento de profunda inseguridad doctrinal, jurisprudencial, invocación de principios implícitos, de dudosa validez, metodologías heterodoxas, retórica exagerada, decisionismo judicial. Entonces, esa es la regulación, repito, a la cual están sometidas las empresas de servicios públicos, las empresas públicas de servicios públicos que, reitero, están sometidas por regla general al derecho privado, pero que, de acuerdo con la ley, deben tener en cuenta los principios de la función administrativa. Entonces, ¿cuál fue la opción? Y yo quisiera tal vez plantear el problema para explicar cuál fue la decisión. No se trata de hacer un análisis crítico de la decisión, sino fundamentalmente lo que quisiera llamar la atención es en cuáles van a ser las consecuencias o qué es lo que va a ocurrir posteriormente y cuál es el alcance preciso de esa decisión proferida, repito, como sentencia de unificación. Esa decisión tomó, digamos, las siguientes determinaciones. Uno, indicó que los actos y los contratos son de naturaleza privada. La segunda decisión que tomó es que los actos precontractuales no son actos administrativos. Entonces, veníamos en la discusión de si eran o no. La sentencia toma partido por decir no son actos administrativos y, en tercer lugar, la acción para reclamar perjuicios es la acción de reparación directa. ¿Cuál es la discusión que se resuelve en este momento? La discusión que se resuelve es que una empresa de derecho privado decidía si adjudicaba un contrato o no lo adjudicaba mediante una resolución y, entonces, digamos que la duda que quedaba es ¿eso es un acto administrativo? Si es un acto administrativo, esa decisión, la acción legal para discutirla es la acción de nulidad de restablecimiento que caduca en cuatro meses después de expedido del acto. Pero decía, la pregunta es pero si no es una empresa, si está sometida al derecho privado, pues es un acto privado, eso no puede tener carácter de acto administrativo. Ese fue el camino que adoptó la jurisprudencia y dijo eso no son actos administrativos, razón por la cual la forma de impugnarlos, la forma de reclamar los perjuicios precontractuales no es la acción de nulidad de restablecimiento, no es la acción contractual porque aquí no hay un contrato, el perjuicio que se causa no se causa por haber celebrado un contrato ni como consecuencia del incumplimiento de un contrato, sino que se causa por todo lo contrario, por no haber celebrado el contrato con la persona que considera que tenía derecho a hacerlo, entonces dijo no es una acción de nulidad de restablecimiento, no es una acción contractual, es una acción de reparación directa. Entonces, la idea a partir de la sentencia de unificación en el aspecto procesal que me parece que es muy importante por lo menos tener la claridad de lo que va a ocurrir es el perjuicio que causa una empresa al no adjudicarle el contrato a una persona que tenía derecho a que se le adjudicara, se le causa con una omisión, no con un acto administrativo, con una decisión que significa una omisión, yo no le adjudico el contrato a usted. A partir de lo anterior, la persona tiene derecho a reclamar los perjuicios que esa omisión le causó dentro de los dos años mediante una acción de reparación directa. O sea, simplemente tiene que demostrar que esa decisión le generó unos perjuicios sin necesidad de discutir la legalidad de esa decisión. Lo que va a hacer es simplemente señalar o acreditar que esa decisión le generó unos perjuicios. Va a tener un término superior que es un término de caducidad de dos años, ya no va a haber la discusión de que tendría cuatro meses o dos años y un punto adicional que me parece muy importante es que no va a haber el derecho del proponente vencido de solicitar la anulación del contrato que celebró la empresa con el otro proponente. Ustedes saben que cuando hay un proceso solicitatorio lo que ocurre simplemente es que la empresa le adjudica A y no le adjudica B. B es el que demanda en los contratos públicos, en los contratos sometidos al derecho público, el proponente vencido tiene la posibilidad de pedir la anulación de la adjudicación, la posibilidad de pedir perjuicios y además tienen la posibilidad de pedir la anulación del contrato que se celebró porque ese contrato que se celebró se celebró con base en un acto de adjudicación que está siendo anulado. Pues bien, en el régimen privado que aplica a partir de la sentencia de unificación lo que es claro absolutamente es que ese régimen va a determinar que no va a haber el derecho de anular el contrato sino simplemente el derecho de reclamar perjuicios y el otro punto que me parece muy importante es digamos que tener en cuenta esos aspectos procesales que van a tener alguna incidencia posterior no solamente en el término de caducidad sino particularmente en el de indicar a partir de cuando se cuenta el término de caducidad porque ¿qué puede ocurrir con los actos privados? en el acto privado pueden ocurrir varias cosas es posible que una empresa privada o una empresa de servicios sometida al derecho privado al adjudicar el contrato le comunique a los proponentes la adjudicación le manda una carta diciéndole mire el día tal he escogido al contratista tal les agradezco su participación hay una comunicación desde esa comunicación contaría los dos años pero es posible que no haga esa comunicación es posible simplemente que acepte el contrato y lo acepte frente al proponente que ganó la licitación entonces la pregunta lo fundamental o digamos que la idea que tendría que partir uno de manejar aquí es que no vamos a hablar de una acción que se cuente a partir de la comunicación de una decisión sino de una acción que sé que la caducidad se cuenta a partir del hecho generador del daño que puede ser la decisión o que puede ser perfectamente la celebración del contrato con la otra persona digamos que la ventaja que podría existir es que estaríamos hablando de que es una acción que definitivamente va a tener no cuatro meses sino dos años para iniciar el segundo punto en el cual yo quisiera llamar la atención es que la aplicación en el tiempo de esta nueva jurisprudencia en la sentencia se indicó que para digamos que para garantizar el debido proceso y para garantizar la confianza legítima y que no se afectaría las personas que habían iniciado el proceso con anterioridad el consejo o la jurisdicción debe estudiar todas las demandas todas las demandas así hayan sido propuestas como acción contractual como acción de nulidad de restablecimiento o como acción de reparación directa esto es no importa cuál sea la acción se va a estudiar y se va digamos que sin importar el medio procesal interpuesto se va a estudiar el fondo de la acción pero me parece que es importante llamar la atención en lo siguiente en la sentencia de unificación se dijo se estudiará adecuando la acción o sin que importe la acción interpuesta sin embargo se agregó pero en el marco del régimen jurídico aplicable a este tipo de actos ¿qué quiere decir lo anterior? y repito lo que estoy contando es exactamente lo que dice la sentencia y creo que a eso es a lo que tenemos que poner la atención la sentencia lo que dice es se adecua la acción pero el régimen jurídico con el cual se falla es el régimen jurídico sustancial aplicable entonces con toda claridad lo que quiere decir la sentencia es que el régimen aplicable es el régimen del derecho privado o sea el régimen de derecho regido por el derecho comercial y por el derecho civil ese es el régimen que se va a aplicar entonces resumiendo lo dicho hasta ahora lo que quisiera decir es lo siguiente a partir de la sentencia de unificación la responsabilidad precontractual de las entidades de servicios públicos va a regirse en lo sustancial o sea en lo que tiene que ver con el daño con cuándo se produce el daño y con cuál es el derecho que tiene la indemnización se va a regir por el derecho privado se va a regir por las normas del código civil y del código de comercio quiere decir que cuando un particular demande a una empresa de servicios públicos porque no le adjudicó porque él considera que teniendo derecho no se le adjudicó un contrato que participó en un proceso solicitatorio y que no se le adjudicó un contrato él va a tener los mismos derechos que hubiera tenido una persona que demanda a una empresa particular ante la jurisdicción ordinaria entonces la idea aquí y la pregunta es ¿cuáles normas le vamos a aplicar? y particularmente ¿qué tipo de jurisprudencia le vamos a aplicar? porque ustedes saben que la responsabilidad precontractual la responsabilidad que nace antes del contrato ha sido tratada de una manera distinta por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con base en las normas civiles y comerciales y ha sido tratada de manera distinta por el Consejo de Estado sin aplicar dicha normativa entonces digamos que el reto fundamental habría que que uno tendría que mirar sería este entonces me refiero a continuación o hago una presentación general de cómo ha tratado la responsabilidad precontractual la Corte Suprema de Justicia ¿qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia sobre este punto? lo que ha dicho es en principio y lo cuenta digamos que históricamente la Corte la Corte de hecho en principio no se concebía que pudiera haber responsabilidad por la no celebración del contrato se consideraba que las personas tienen derecho hasta que no firman un contrato a no celebrar el contrato y que en realidad el hecho de interrumpir el proceso previo a la celebración de un contrato eso no genera ninguna responsabilidad porque las partes son libres de celebrar o no celebrar el contrato ¿qué quiere decir? que la regla general es que si yo voy avanzando en un contrato voy a comprar un apartamento voy a hacer cualquier contrato de derecho privado y decido a última hora no contratar pues como yo no he contratado yo no he contradido ninguna obligación yo no tengo ninguna responsabilidad ese principio de que yo no tengo ninguna responsabilidad cambia cuando la Corte empieza a decir hay responsabilidad precontractual porque a partir de las normas del Código de Comercio las partes deben obrar ojo otro principio deben obrar de buena fe sin abusar del derecho en la etapa precontractual entonces la Corte como lee esa norma dice la persona que interrumpa las tratativas las interrumpa injustificadamente abuse de su derecho de contratar o no contratar y le cause un daño a la otra persona pues esa persona tendrá que reparar los precios entonces estamos diciendo o estamos mirando un ejemplo normal que si la persona viene ve un apartamento que yo estoy vendiendo dice quítale el letrero yo se lo compra me avanza un dinero yo pierdo otra cantidad de clientes porque el señor ya me dijo que me celebra el contrato y simplemente al menos me dice ¿sabe qué? el apartamento no me gustó quédese con lo que le di de pisar el negocio y no celebro el contrato con usted ¿cierto? ¿y por qué? porque no quiero ya pensándolo bien su casa no me gustó ¿de acuerdo? entonces la pregunta es ¿usted me causó un perjuicio? claro que me causó un perjuicio ¿en qué momento me causó? un perjuicio precontractual en un perjuicio en la etapa previa a la celebración del contrato cuando estábamos haciendo lo que los argentinos denominan las tratativas entonces la Corte empieza a abrir esto y a decir hay responsabilidad precontractual y obviamente en la Corte lo maneja diciendo hay dos principios que se contraponen uno el principio de la autonomía de la voluntad yo puedo contratar o no contratar si quiero es mi voluntad mientras yo no firme no he expresado el consentimiento en la forma solemne como lo dice la ley razón mientras yo no firme la promesa pues yo no he hecho nada yo puedo retractarme es mi derecho de autonomía de la voluntad y el otro principio que le dicen no señor usted tiene un derecho pero usted no puede abusar de ese derecho usted no puede abusar de ese derecho usted no puede en ejercicio de derecho causar un perjuicio a la persona que estaba esperando que estaba confiando confiando razonablemente que celebraría el contrato con usted entonces la Corte establece a partir de allí y en algunas jurisprudencias famosas un diseño en un banco para hacer una sede en un banco en Cartagena empieza a decir un momentico voy a condenar voy a condenar a una entidad que ha avanzado ha avanzado tratativas y que las interrumpe injustificadamente y le causa un perjuicio a la persona bien sea porque había avanzado el contrato porque había realizado la maqueta bien sea porque perdió otros clientes le causa un perjuicio a esa persona entonces lo establece diciendo para que haya responsabilidad precontractual deben estar en un estado de avance de las tratativas que se espere justificadamente que se va a contratar y aquí a partir de ese punto que es lo que me parece importante la corte dice se pregunta ¿qué tipo de perjuicios se pueden reclamar? entonces dice pues como no se ha celebrado el contrato yo no puedo reclamar como perjuicios un perjuicio que esté fundamentado en el contrato porque el contrato no se ha celebrado es una responsabilidad extra contractual yo no puedo hablar de un perjuicio fundado en un contrato o de lo que yo me iba a ganar con el contrato si el contrato no se ha celebrado ¿de qué utilidad me iba a ganar? no porque el contrato no se ha celebrado entonces como no hay contrato la corte dice el perjuicio por la no celebración de un contrato lo define es el interés negativo de un contrato y el interés negativo de un contrato lo define diciendo no es lo que usted se iba a ganar por la celebración del contrato sino lo que usted se dejó de ganar por fuera en otro en un aspecto extra contractual por no haber celebrado el contrato entonces yo podré decir por estar pendiente de usted que me iba a comprar la casa yo perdí otras oportunidades entonces la pérdida de oportunidad es el mismo concepto de interés negativo del contrato no es lo que yo me gané con este contrato sino lo que me dejé de ganar en otras negociaciones por eso la corte habla de interés negativo del contrato y ahí está la diferencia fundamental con la reparación de perjuicios que establece el consejo de estado el consejo de estado por el contrario indica cuando una persona ha participado en una licitación y la entidad indebidamente no le adjudica el contrato se pregunta el consejo de estado yo conozco yo conozco qué fue lo que perdió ese proponente ese proponente perdió la utilidad perdió lo que se iba a ganar en ese contrato y entonces como él había calculado una utilidad había calculado ganarse el 10% con el contrato entonces lo que el consejo de estado por el contrario dice es a lo que tiene derecho ese proponente vencido es a la utilidad y más o menos el consejo de estado dice para qué vamos a buscar como por fuera en la estratosfera cuál fue el interés o cuál fue la utilidad si ya tenemos claro tenemos claro en la propuesta cuánto era lo que se iba a ganar el proponente entonces claramente el consejo de estado dice yo aquí no voy a acudir al concepto de interés negativo del contrato sino que claramente voy a decir yo voy a condenar a la entidad que ha incumplido una obligación de adjudicar el contrato a ese proponente lo voy a condenar a que le pague la utilidad que dejó de recibir y en esto el consejo de estado digamos que ha hecho ha hecho algunas algunas modificaciones judiciales en algún momento dijo como es una oportunidad no pago la utilidad compleja sino pago una parte de la utilidad y es un poco dentro de la tesis de decir pues yo le voy en la ejecución práctica del contrato no era clara que usted se va a ganar toda la utilidad posteriormente se dijo no es el incumplimiento de una obligación y el incumplimiento de una obligación debe repararse integralmente y se dijo se paga la totalidad de la utilidad en otros casos porque vale la pena indicarlo no en todos los casos en la propuesta está determinada claramente la utilidad del contratista en otros casos dijo el consejo de estado como no está determinada la utilidad yo puedo tomar como criterio de equidad yo puedo tomar como criterio de equidad el mismo valor que el contratista pagó como póliza de seriedad del contrato más o menos diciendo si la entidad le exigió a usted para presentar la propuesta una póliza de seriedad pues digamos que se entendería que la entidad iba a recibir este perjuicio pues usted también recibiría el mismo perjuicio razón por la cual la condena sería igual esa tesis no ha sido retomada por el consejo de estado fue abandonada por el consejo de estado porque en el fondo implicaría nuevamente hablar de un porcentaje sobre el valor del contrato razón por la cual no se ha vuelto a aplicar esa tesis pero entonces digamos que la diferencia entre los dos entre las dos nociones la de la corte y la del consejo de estado pues me parece que tiene una un fundamento que es el que creo que no se puede olvidar la corte de lo que está hablando es de unas tratativas la corte está hablando no está hablando de un proceso licitatorio está hablando de unas tratativas que avanzaron hasta cierto punto donde no había contrato entonces diciendo si no había contrato pues lo obvio es que yo no puedo pagar con base en un contrato que no existía en ese momento pago con base en pérdida de oportunidad o interés negativo y el consejo de estado frente a un me parece a mí frente a un escenario totalmente distinto que el escenario es un escenario de un procedimiento reglado donde uno puede verificar o puede vislundar quién tiene derecho a que se le adjudique el contrato en ese procedimiento la idea es que se pague la utilidad prevista bien en el caso concreto en el caso concreto que se falla en la sentencia de unificación el consejo de unificación el consejo de estado aplica las normas del código de comercio y entonces en ese caso concreto porque yo quisiera hacer quisiera presentar cuál es el desarrollo lógico de esa sentencia el desarrollo lógico de esa sentencia quiere decir en esas en esa en esa sentencia de unificación el consejo se se pregunta que es una pregunta que es la siguiente pregunta que me parece que es bastante importante es cuando las empresas de servicios públicos hacen el proceso licitatorio para adjudicar un contrato que es lo que están haciendo en términos del código de comercio y se pregunta están haciendo una oferta o están haciendo una invitación a presentar oferta y el consejo de estado el consejo de estado contesta lo que están haciendo es una invitación a presentar oferta y examina porque es un tema del acueducto y examina puntualmente que hizo la empresa dijo esto no era una oferta que fuera obligatoria sino era una invitación a presentar oferta y lo hace me parece que aquí hay puntos muy importantes a estudiar lo hace porque el manual de la empresa dice cosas como las solicitudes de oferta no constituyen oferta comercial dos la empresa no se obliga a celebrar el contrato queda en libertad de declararlo fallido o desistir unilateralmente entonces dice si yo dice el consejo de estado si yo miro las dos modalidades oferta que es obligatoria e invitación a presentar propuesta que dice el consejo de estado es simplemente una invitación a presentar a emprender negociaciones no es obligatoria y por esa razón el consejo de estado está diciendo en ese caso repito aplico las las normas de la invitación a presentar oferta entonces dice aquí no hay una oferta entonces yo no 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 establezco la responsabilidad del estado a partir de una oferta a continuación que dice el consejo de estado dice como no hay una oferta como no se trata de una oferta entonces tenemos que aplicar simplemente las normas de las tratativas y aquí es importante indicar que el paso siguiente que el consejo de estado da es indicar como no hay una oferta yo lo que tengo que averiguar es si en esas tratativas porque la trata de tratativas él la empresa obró de buena fe y aquí viene el punto importante se obró de acuerdo con los principios de la función administrativa entonces dice como la oferta no era clara como la oferta no era clara es indudable que violó los principios de la contratación administrativa entonces a mí me parece que este paso es el paso importante y el paso que que hay que verificar es decir si yo puedo estudiar primero la responsabilidad indicando no la estudio a la luz de un procedimiento arreglado porque considero que no hay un procedimiento arreglado si no lo estudio a la luz de unas tratativas y le aplico principios que es donde decía yo al principio donde decía escúsenme la redundancia donde decía va a haber un problema de interpretación porque va a decir hasta dónde llega ese principio a partir de allí a partir de allí viene la discusión y es una discusión que se presenta en una nueva sentencia que se produce el 26 de julio de este año de 2021 en la cual efectivamente se condena a una entidad a una empresa de servicios públicos se aplica el código de comercio y la posición de la subsección B es condenar por la totalidad de la utilidad y ahí viene la discusión hay un salvamento de votos del doctor Montaña que dice aquí no se podía aplicar la totalidad de la utilidad porque para las normas para las normas de derecho privado en la norma para la jurisprudencia de la corte suprema de justicia lo que el contratista o el demandante tenía que reclamar era el interés negativo del contrato entonces creo que el primer reto que nos que genera esta esta nueva visión de la jurisprudencia del consejo de estado es como vamos a acercar la jurisprudencia de la corte a aplicársela a una entidad pública y si lo vamos a digamos que aplicar simplemente digo yo automáticamente diciendo como la corte en materia civil ha venido diciendo que es interés negativo aquí tenemos que aplicar interés negativo creo yo creo yo que el tema sería distinto e indicar la corte lo ha aplicado en un contexto distinto en un contexto en el cual hablamos de tratativa el consejo de estado lo ha aplicado en un contexto reglado en el cual ya conocemos lo que está ocurriendo pero me parece que indudablemente es importante aclarar lo anterior no solamente para las decisiones que se van a pedir sino para lo que uno podría pedir en una demanda porque indudablemente el interés negativo del contrato pues es de difícil prueba yo siempre he dicho que el interés que probar lo que uno se iba a ganar es difícil porque esa es una hipótesis de decir si yo no hubiera estado pendiente del contrato suyo yo no hubiera podido ganar otro contrato que es probar lo que llaman una contra un tema contrafáctico yo por estar pendiente de su contrato no pude celebrar otros contratos podría ser mayor es posible que por dejar su contrato yo por estar pendiente de su contrato por estar comprometido con usted yo rechacé ofertas mayores luego la pérdida de oportunidad podría ser superior de la utilidad que yo me iba a ganar aquí pero indudablemente la prueba de la pérdida de oportunidad es una prueba mucho más difícil que la prueba que podríamos deducir de la utilidad que de alguna manera está prevista y que conocemos entonces ese es el reto que creo que valdría la pena que discutiéramos que inicie el debate todo lo anterior nos genera importantes interrogantes yo creo que el primer interrogante que genera esto es cuál es el alcance de la responsabilidad de las empresas de servicios públicos al abrir pues solicitatorios de qué manera deben obrar o sea pueden obrar realmente de manera igual a los particulares o la obligación de seguir principios le genera limitaciones y les puede generar responsabilidad una segunda pregunta es cómo vamos a regir esa responsabilidad si la vamos a regir es simplemente como un tema de tratativas o como un tema de procedimiento reglado un tercer interrogante es a qué tiene a qué tiene derecho quien le reclame perjuicios a una empresa de servicios públicos cuál es el derecho el monto del perjuicio que puede reclamar y si ese perjuicio estará digamos que contextualizado por un interés negativo o por un interés positivo y yo creo que esto nos deja una última cuestión que parece que es el tema de siempre que intentamos definir el derecho privado pues por rebote tenemos que definir el derecho público el derecho público y de alguna manera tendrá que haber unas similitudes o unas diferencias justificadas en el tratamiento que le demos a las dos a las dos empresas entonces frente al derecho público también habría que preguntarnos a qué o cuál es el derecho que visto a la perspectiva del derecho privado cuál es el derecho que una empresa pública debe satisfacer y de qué manera deben evaluarse los perjuicios derivados de una adjudicación indebida o adicionamos aquí de una declaración de una declaratoria de cierta licitación a continuación se abre la discusión dándole la bienvenida a nuestros destacados panelistas y a todos los participantes que nos acompañan en la sede Caribe de Cartagena también a quienes se conectan con nosotros virtualmente desde distintos lugares del país y el mundo muchas gracias y que inicie el debate en la sede Caribe